La policía del Capitolio de Estados Unidos ordenó la evacuación de la sede legislativa, y dijo, en un primer momento, que estaba dando seguimiento a una aeronave que representa una amenaza probable. Las autoridades del recinto no brindaron mayor información y solo señalaron mediante un tuit que el Capitolio fue evacuado por precaución esta noche. No hay amenaza en el Capitolio, aseguró posteriormente la policía. La alerta fue enviada a personal legislativo este miércoles por la tarde. En transmisión de algunos medios de comunicación se veía una aeronave que daba vueltas alrededor del Capitolio, no se dio mayor información, pero ahora se sabe que la evacuación del Capitolio fue generada por un avión del equipo de paracaidistas del Ejército de Estados Unidos que descendieron sobre el estadio de béisbol de los nacionales, cercano al Capitolio. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.